Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 13 de junio y quiero referirme a los ejercicios de guerra llamados Air Defender 23. ¿A qué me refiero? Que por 10 días en Alemania se están realizando ahora mismo ejercicios, ejercicios de guerra a cargo de la OTAN, acá le hablan, acá la llaman NATO. Repito, en Alemania participan 25 naciones específicamente hay 250 aviones involucrados en este ejercicio, además de 10.000 soldados. Eso es lo que está ocurriendo, insisto, ahora mismo a partir de hoy en Alemania, que es un ejercicio de guerra, imagínense la envergadura de esto. Por supuesto, esto va a traer diferentes trastornos a nivel de los vuelos directamente, seguramente en otras áreas también, pero directamente para los vuelos comerciales o los vuelos civiles. insisto, son los ejercicios de guerra. Yo sé que de pronto también la distancia a estos acontecimientos hace que a lo mejor uno no tenga el tiempo, el interés, la disposición para meditar sobre estas cosas. Yo simplemente me acerco a esto observando diferentes perfiles que tiene un ejercicio como este. Bueno, en primer lugar hablamos del costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto van a costar estos 10 días con este nivel de desplazamiento, las intervenciones militares, todos los ejercicios que esto conlleva? ¿Cuánto cuesta? Yo sé que usted puede perfectamente pensar cuánto se podría hacer con ese presupuesto. Bueno, eso es algo que está involucrado. ¿Cuánto cuesta esto? Y por supuesto que son muchos, muchos, seguramente millones de euros. Eso por un lado. Segundo, ¿cuál es el costo medioambiental? Hablamos de cuidar el medioambiente, el cambio climático, de todas estas cosas que tienen inundado al planeta y hay un costo medioambiental altísimo a nivel de contaminación dejado por cada vuelo. Eso, eso es por un lado. Y interesante es que en distintos, bueno, por ejemplo en Alemania han hecho entrevistas a la gente normal, la gente, como decimos, la gente de a pie. ¿Qué opina sobre esto? Y usted puede imaginarse, igual como si yo se lo preguntara a usted, que hay distintas, distintas opiniones, distintas valoraciones de este ejercicio, de esta actividad que se va a ocupar diez días, nada menos. Claro, y están aquellos que piensan que, bueno, así como lo dije hace un rato, es una plata sabotada, que se podría haber invertido en otras cosas, que tenemos que buscar, tenemos que buscar la paz, que tenemos que vivir todos tranquilos, que nadie tiene que estar atento a lo que puedan hacer los otros, sino que definitivamente promover y enrolarse en actividades que lleven a una convivencia pacífica. Y, por supuesto, que cuando uno escucha eso, uno tiene que, desgraciadamente, tiene que concluir que eso es un romanticismo. Y, en segundo lugar, por algo que es endémico en el mundo entero, y que es ignorar la naturaleza humana. Yo sé que, de pronto, uno llega al sinsentido, al ver cómo los países, las potencias, y ahora mismo, el arsenal que van a demostrar, cómo se preparan, cómo se gestan, cómo se fabrican estos poderíos militares, cómo hay gente que se involucra en esto. Imagínense, son 10.000 soldados, hablamos de los pilotos, cuántos pilotos hay involucrados en esto. Gente que ve, no sé si en su razón de vida, pero ve en un objetivo real involucrarse en todo lo que tiene que ver con la guerra. Entonces, yo vuelvo al punto que, claro, uno lo ve todo tan irracional, de pronto, desarrollar tremenda capacidad de destruir, de destruir a otros. Precisamente ahora mismo, cuando vemos lo que pasa entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que es el telón de fondo de todos estos ejercicios, y muchos plantean que esto es, de alguna forma, un mostrar músculo, dicen acá, a Putin y lo que él está haciendo. Es la naturaleza humana, y esto está dictado por la realidad. La realidad, y que muchas veces, insisto, en el mundo entero está este mal endémico de ignorar la naturaleza humana. Y resulta que la Biblia, y yo insisto en este punto, leo la Biblia, estudio la Biblia, me conecto con ella, no hubo un afán de cultivar una religión, sino que entender precisamente la realidad, entre otras cosas, entender la realidad, conocerme a mí mismo, conocer a los demás. Por ejemplo, Santiago escribió, preguntándose, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y los pleitos entre vosotros? Y una pregunta retórica viene después. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Lo que está haciendo Santiago es describir la naturaleza humana, y está dando una razón de dónde vienen todas las guerras y los pleitos, cuál es la causa. Y por supuesto, que lo que, no sé si usar la palabra, el verbo descolocar, pero por supuesto que produce una tremenda, un tremendo impacto, el poder de la raza humana, la naturaleza humana, la madera de la cual estamos todos hechos. Entonces, cuando se quiere pensar que todos tenemos que ir hacia la paz y todo, está bien. Dentro de nuestras realidades y posibilidades, y sobre todo nuestra capacidad espiritual, producto de un nuevo nacimiento, podemos involucrarnos en iniciativas de paz. Pero el mundo está gobernado y dirigido por gente no redimida, y que da rienda suelta hacia una naturaleza humana. Entonces, le tenemos que quitar el romanticismo, y entender que la realidad acá, la está dictando la naturaleza humana, que no hace otra cosa en la Biblia que describirla, de poner blanco sobre negro. De dónde vienen las guerras y los pleitos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Claro, podrían ser otras las condiciones que se den en la vida. Por supuesto que sí. Donde todos vivan en paz. Donde no existan amas de guerra. No existan las agresiones. No existan los delitos. que todo sea en un mundo de paz. Por supuesto que sí. Pero en este tiempo, en este momento de la historia, o en las condiciones actuales de la raza humana, eso no es para ahora. es triste, pero hay que mirar la realidad de frente. La naturaleza humana, las condiciones del alma humana, es lo que lleva a todo este ambiente que vemos en el mundo entero. Jesús dijo en el Evangelio oiréis de guerra y de rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Uno puede atribuir a las palabras de Cristo, por ejemplo, a la capacidad de verlo todo, de conocerlo todo. Y por otro lado, simplemente refiriéndose a las consecuencias lógicas y naturales producto de la raza humana, de la condición del alma humana. Que desde que el hombre es hombre y tras la caída después del Edén, su inclinación y podríamos decir natural ha sido hacia la violencia, hacia la expansión, hacia la conquista, hacia lograr someter a los otros o sucumbir en el intento. La beligerancia es propia de la historia de la raza humana. y cuando uno está acá o puede en cualquier lugar hacerlo, pero recuerdo haber estado en un lugar donde era parte en ese momento, o sea, era parte de la historia, ahí quiero decir, del Imperio Romano, que fue, uno se imagina que es, o sea, fue absolutamente gigantesco eso y cuando estaba parado ahí en el lugar que fue parte del Imperio Romano yo me pregunté cómo fue uno, posible que esto llegara a suceder, que hubiera un Imperio tan tan grande y segundo cómo cayó un Imperio como ese y la razón es siempre la misma. La corrupta naturaleza humana, la extensión, la expansión, el dominio, el ejercer poder sobre otros, el extender, el extender las fronteras, la beligerancia, la soberbia que es propio de la naturaleza humana y después la caída y llega a ser por las mismas razones, la putrefacción, la corrupción que destruyó el sistema de adentro mismo por la naturaleza humana y ahí llega uno a concluir una cuestión que es brutal pero al final los países llegaron a formarse porque quien los conquistó, quien extendió su dominio, quien extendió sus supuestos de poder logró establecerse y forjar un sistema para que lo que ha conquistado pueda ser en un sentido autónomo es brutal pero al final la tierra es del último que la conquistó y lo que claro es la historia de los países y lo que vemos hoy día en el fondo es una cuestión así entonces la tierra nunca perteneció a alguien en específico hasta que el último logró establecer los dominios y establecer las fronteras y establecer sistemas de gobierno para que exista un país yo insisto es brutal quizás no es para nada para nada popular decir algo así sobre todo para quienes lo sufrieron pero yo simplemente reconozco con los hechos de la raza de la naturaleza humana eso mismo esa misma naturaleza que está llevando a cabo estos ejercicios de guerra millonarios ejercicios de guerra con un costo de contaminación altísimo por la naturaleza humana y cuando Jesús dijo simplemente lo que hace un ratito dije se levantará la nación contra la nación y pueblo contra pueblo y haberéis de guerra y de rumores de guerra la naturaleza humana pero la historia no va a terminar así vienen días viene un tiempo en que todo en que todo va a ser distinto Isaías en el capítulo 2 lo adelanta y simplemente quiero leer parte del versículo 4 del capítulo 2 de Isaías y volverán y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra viene un tiempo así el profeta lo anunció lo adelantó tendremos que decir no es ahora pero viene hermoso cuando uno lee eso llega hasta conmover emocionar como aquellas cosas que hieren que están hechas para matar van a ser transformadas esas armas van a ser transformadas en herramientas para producir y la gente nunca más se va a adiestrar para la guerra así como lo están haciendo ahora estos ejercicios de guerra de la OTAN adiestrarse para la guerra llegará un día en que no se adiestrarán más para la guerra termino la naturaleza humana que a veces confunde que lleva hasta la impotencia hasta los hasta la frontera de la locura por lo que es capaz de hacer el poder que tiene para destruir no solamente nuestras propias vidas sino que el dolor que podemos causar a los demás y si no es así en el caso en lo que personalmente puedo compartir es porque hemos sido alcanzados por el evangelio porque cristo murió en la cruz para destruir el poder del pecado destruir la naturaleza humana y dar lugar a una nueva humanidad quizás en niveles pequeños pero al fin y al cabo aquellos que han sido redimidos a que han sido transformados por el poder del evangelio aquellos que sean liberados liberados del de la esclavitud del pecado de la naturaleza humana pueden ser agentes de bendición en el lugar donde están donde no se empuñan armas no nadie estaremos en un sentido para la guerra buscaremos buscaremos la paz sembraremos la paz por el poder del evangelio gracias por su tiempo si usted quiere acá abajo puede dejar su comentario puede escribirme también si quiere está en mi correo electrónico hay algunos datos míos también referente a la tienda de amazon si es su interés puede urquetearlos y yo le agradezco por su tiempo cuídense y será hasta una próxima oportunidad la tienda